Hola, yo soy Joanne Cuellar Álvarez, soy egresada de la maestría en Ingeniería Ambiental, pertenezco al grupo de investigación de calidad del aire del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental. El proyecto que desarrollamos fue realizar el análisis de ciclo de vida de las diferentes fuentes energéticas utilizadas en los vehículos de transporte de pasajeros de la Ciudad de Bogotá. Para comparar las diferentes emisiones, utilizamos dos unidades funcionales. La primera unidad funcional son los gramos de contaminante emitido por kilómetro recorrido. La segunda unidad funcional, los gramos de contaminante emitido por kilómetro recorrido y persona transportada. El estudio se enfatizó en dos contaminantes principales, dióxido de carbono equivalente y material particulado menor a 2.5 micras. Dentro de los resultados encontrados por el proyecto aplicando la metodología análisis de ciclo de vida, se pudo verificar que la mayor parte de las emisiones de los contaminantes evaluados se da en la etapa de la quema del combustible, es decir, en la operación del vehículo. En el caso de los vehículos livianos que operan con gasolina, se encontró que el 61% del material particulado se da en la producción de la gasolina, mientras que el 17% se da en la producción del bioetano. También se tuvieron en cuenta fuentes de energías alternativas o que son de un uso poco frecuente en la ciudad, como lo son el gas natural vehicular y la electricidad. Se encontró que si los vehículos articulados de Transmilenio se convierten todos a electricidad, se lograrían reducir las emisiones de material particulado en un 88% y de dióxido de carbono equivalente en un 86%. Adicionalmente se encontró que en el caso de las motocicletas, estas producen emisiones muy similares a las de los vehículos livianos. Y el gas natural vehicular es una buena alternativa si se desea reducir únicamente las emisiones de material particulado en la ciudad. Con los resultados de este proyecto esperamos que, en el caso de la ciudad de Bogotá, se invierta en un cambio tecnológico para los vehículos de Transmilenio, ya que con el combustible diésel estamos produciendo unas emisiones que podrían ser reducidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!